Uno, dos, tres, cuatro Y en mi jardín solo hay plantas de alegría y son pa' mí Que si tú también quieres vente junto a mí y a pasar un buen rato Y en mi jardín solo hay plantas de alegría y son pa' mí Que si tú también quieres vente junto a mí y a pasar un buen rato Y en mi jardín solo hay plantas de alegría, eso es pa' mí Que si tú también quieres verte junto a mí, que pasare un buen rato Y en mi jardín solo hay plantas de alegría, eso es pa' mí Que si tú también quieres verte junto a mí, que pasare un buen rato Soñaremos que no estamos, soñaremos que nos vamos Soñaremos tantas veces que ni nos acordamos Volaremos lo más alto y en lo alto volaremos Subiéndole la fardilla ya a la niña de mi barrio Y en mi jardín solo hay plantas de alegría, eso es pa' mí Que si tú también quieres verte junto a mí, que pasare un buen rato Y en mi jardín solo hay plantas de alegría, eso es pa' mí Que si tú también quieres verte junto a mí, que pasare un buen rato Una calada para ti y una calada para mí Los problemas se me salen por los agujeros de la nariz Con el humo que se va, huele harto y no lo ves Que con...